Angeline, ¿tú te has enterado que este en un estudio dicen que cada uno tenemos unas 80 relaciones sexuales anuales? Tremendo final de diciembre me espera, Angeline. A mi marido el curro le da un infarto. No sé quién será el agraciado, pero mi curro desde luego que no, porque lo que tiene mi marido ahí no es un pene, es una pena. Pero también te digo una cosa, Angeline, si diciembre que tiene fama de este el mes de la alegría, pasase mes de la alegría, en vez de por las navidades, por tener el conejo ocupado, yo la verdad que empezaría a desea de corazón que llegara diciembre entonces. Bueno, en diciembre que queda, la lotería nunca me toca, en mi casa para los regalos estoy más tiesta que una farola. Digo yo, como no sea desea entonces de que me lleguen esos mensajitos navideños de felicidad y amor, de gente que no sabe si estoy muerta desde enero, yo la verdad que esperaría diciembre con más ilusión por el simple hecho de tener al conejo contento y harto de cardio. Que si vamos a ver más que Carlito Alcaraz en todos los partidos de tenis del año juntos.